la importancia de la asociatividad y las redes empresariales ese tema lo vamos a trabajar con norman velásquez álvarez director de desarrollo empresarial de tbp soluciones norman inicialmente porque vemos tanto desgano que es lo que nos hace falta para trabajar más en redes empresariales y el tema tan importante de la asociatividad colombia se quedó atrás como muchos países de américa latina en el desarrollo de una mentalidad tipo colmena es decir mientras otros países del mundo inclusive diferentes países no ciudades no departamentos no naciones países completos continentes completos han cambiado en el mundo como es el caso de los tigres de asia malasia singapur corea del sur taiwán y tailandia colombia se quedó en el ostracismo como muchos otros países de américa latina es el caso de venezuela argentina lo que está ocasionando que las economías se frenen y se queden atrás que genera la enfermedad de la soledad empresarial una mentalidad individualista una mentalidad de competencia unos altos impuestos un crecimiento muy lento de las empresas y una postura política estatal anti business no a los negocios no al desarrollo de la industria y el comercio la mentalidad que nos va a llevar a despertar de esta soledad empresarial es una mentalidad colmena pensar no en competencia sino en competencia bajar los impuestos crecer lo que va a invitar a crecer rápidamente a las empresas y tener una mentalidad pro business lo que va a abrir la inversión internacional el al mercado nacional mayores exportaciones créditos subsidios y claro educación promoción y formación de nuestros colaboradores de nuestros empleados directivos mandos medios y obreros para tener empresas de primer nivel hay que despertar hay que hacer asociatividad hay que estar enlazados con otras regiones con otros países no sólo clúster empresariales también clúster continentales para que seamos capaces de afrontar este proceso de globalización de una manera exitosa muy bien normal me parece que es importante que enfaticemos la importancia de pasar de una mentalidad individualista a una mentalidad que sea colectiva el problema entonces no está en los intereses está en los propósitos qué significa eso debemos atacar la posibilidad pensar en la posibilidad de empezar a hacer redes de trabajar conjuntamente el problema no es que cada persona tenga interés en tener su lucro propio cada empresa quiera tener su propio sino como nos enlazamos entre las empresas para obtener esos propósitos esos bienes mayores de manera conjunta en lugar de cada uno estar pensando cómo me tomo todo el mercado por qué no asociarnos y hacer una red para tomarnos todo el mercado y así a todos nos va a tocar una mayor participación la mentalidad abierta una mentalidad que pase del pensar dentro de la caja pensar fuera de la caja desarrollando con ellos nuevas ideas nuevas formas de hacer las cosas nuevas maneras de relacionarnos con los demás con las demás empresas y con los demás clientes norman hablemos ahora desde un ejemplo cómo funcionan en la vida real y esas redes de asociatividad y estas redes nos traen una definición que dice dime cómo te relacionas y te diré qué actores convocas y cómo es la comunicación entre ustedes les traemos un ejemplo bien importante del triángulo de la industria confección en el centro de méxico este triángulo tiene una red de más de 131 actores que tejen 1292 contactos como lo vemos ahí en la gráfica sin embargo si hacemos un desglose de esa red y solo nos preguntamos quiénes subcontratan a quiénes vemos que la estructura de red en estrella en este caso de un nodo central con varios proveedores que le prestan servicios personalizados a ese nodo central si la pregunta es cuáles son los lazos de amistad de familiaridad entre esas empresas en el caso de méxico compadres miren cómo cambia la modalidad de relacionamiento tipo bus si si pensamos en la amistad miren también cómo cambia el relacionamiento del afecto el relacionamiento el conocimiento del otro genera un mayor dinamismo en el desarrollo de los negocios si ponemos redes de enseñanza dentro de ese mismo clúster de empresas miren cómo diversifica los modelos y cómo se tipifican modelos a nivel funcional tipo estrella tipo bus tipo árbol tipo triángulo y obviamente la cooperación entre las empresas pues vienen que de todos esos actores solamente estos tienen un enlace de cooperación de educación de acompañamiento y generan un lazo muy particular de la manera como hacer relaciones en las empresas y cómo generar mayor productividad y éxito norman ahora es importante que nos expliques qué tipo de estructuras de redes hay y sobre todo que podamos entender cómo funcionan en este sentido las redes tienen diferentes tipos de estructura y tipo estrella que todas sirven a un nodo central puede ser una empresa a la que tiene varios proveedores externos tenemos una red tipo maya donde todos los actores están conectados todos se conocen y todos están relacionados con todos tenemos una red tipo distribución que tiene un modelo en el que todos están atendiendo a un nodo central que se encarga de la distribución tipo polo todos los proveedores y todos los productores tienden hacia un hacia un actor en particular que aglutina los esfuerzos de todos y tipo árbol que es otra red que también está centralizada en un tronco y llega hasta todas las ramas norman y cómo podemos lograr que las personas realmente se interesen por el tema y que se metan en procesos que tengan que ver con asociatividad y con redes empresariales la gran pregunta se resuelve con esta respuesta el poder de la visión compartida es decir si logramos que varios actores con intereses muy diferentes que tengan se pongan de acuerdo en cuál es el propósito que quieren lograr y trabajen conjuntamente por lograr ese propósito la sumatoria de los esfuerzos de todos termina no sólo logrando el propósito sino devolviendo beneficios para todas las empresas para todas las organizaciones que hacen parte de la red ahí tenemos un proverbio masai antiguo africano que dice si quieres ir rápido ve solo si quieres llegar lejos ve acompañado esta es la manera entonces de llegar mucho más lejos visionar futuros deseados conseguir quiénes son los actores que me van a acompañar para lograr y tener un propósito común finalmente norman importante que nos cuente sobre casos de éxito sobre redes empresariales tenemos casos de éxito de los que nos sentimos muy orgullosos particularmente para el día de hoy les traemos uno que es colombiano totalmente colombiano y en el que espero que disfruten tanto como lo hicimos los actores que constituimos este caso es lo primero sea felicitar al consejo de medellín a través de su concejal sebastián lópez del centro democrático quien también con la doctora la marleni de el partido liberal nos apoyaron en la reflexión en torno a generar unas mesas de trabajo en las que pudiéramos establecer una comunicación directa entre los gremios y las empresas y los concejales el consejo de medellín como tal y la alcaldía de medellín esta mesa de trabajo es muy reciente salió ahora el 31 de julio del 2020 el doctor serginacio soto antes de fallecer había puesto la tarea y nos había dicho que asumiéramos el compromiso de lograr la consolidación de esta mesa de trabajo que llevaban 14 15 años trabajando en fenalco por hacerlo y no habían encontrado los actores políticos y empresariales que lograran hacer esa red pues resulta que carlos andrés pineda como director ejecutivo de fenalco recibe este cargo luego el fallecimiento de nuestro querido amigo sergio ignacio y carlos andrés hace un esfuerzo gigantesco por darle continuidad a esta iniciativa encontramos seco en todos los actores públicos y privados logramos consolidar la mesa se hace un proyecto de acuerdo está firmado ya por el consejo y por el alcalde y hoy en día todo lo que tiene que ver con reactivación económica tiene un actor muy importante sentado en la mesa que es precisamente esta mesa de diálogo de los sectores productivos del municipio con la alcaldía y el consejo de medellín dando números cifras datos aportando estrategias consolidando soluciones para sacar adelante estos procesos de asociatividad de trabajo en red normal me parece súper interesante lo que nos cuenta sobre esa sinergia del sector público con el sector privado con las empresas y sobre todo con un referente de asociatividad como el fenalco veamos qué tienen para decir los otros protagonistas como el caso del concejal sebastián lópez y de carlos andrés pineda que actualmente dirige a fenalco antioquia este es un espacio muy importante que tiene ya la ciudad para que el consejo de medellín y todo el sector productivo y económico en esta mesa de diálogo denominada sergio ignacio soto mejía en homenaje a su nombre y su aporte a la ciudad para que podamos conversar de manera articulada y planificada sobre el tema de la reactivación económica la generación de empleo recuperación del tejido empresarial y cómo vamos a hacer para volver a arrancar el ciclo económico de la ciudad que está fuertemente afectado con un 25% de desempleo la idea es que esto perdure en el tiempo y que podamos conversar de manera permanente con los sectores productivos y económicos de la ciudad de medellín desde la federación nacional de comerciantes por supuesto agradecemos al consejo de la ciudad de medellín a los concejales sebastián lópez a marleni arcila y juan felipe betancur por ser ponentes de este importante espacio de diálogo permanente entre el consejo y los gremios los empresarios en este momento especial pues del mundo de la economía en donde se necesita reactivar las actividades productivas y el empleo por supuesto los gremios de la producción los gremios del comercio los gremios de la construcción vamos a tener esta excelente oportunidad de diálogo permanente para articular las políticas públicas desde nuestra federación entonces agradecemos ese espacio generado por el consejo y agradecemos por supuesto haberlo denominado con el nombre de esta persona de este líder que durante 15 años trabajó denodadamente por el bien de nuestra ciudad región por supuesto de nuestros comerciantes y de la economía de medellín y el valle de aburrá bueno muy bien nos queda entonces muy claro que una forma de progresar de manera colectiva es hacer parte de estos ejercicios de asociatividad y redes empresariales así que muchas gracias a norman velásquez por haber estado aquí con nosotros en negocios en tu mundo inspiración para la acción